Un remate bastante trabajoso, con una oferta bastante acotada. Nosotros estamos habituados a hacer remates de 15, 14, 15.000 cabezas mensuales y este es un remate de alrededor de 8.000. Creo que viene un poco de la mano de la gran incertidumbre que hay en un escenario preeleccionario, en donde mucha gente está esperando a ver qué pasa post-elecciones. Y acompañado de que ha llovido, la lluvia ha ayudado mucho a que el productor no siente esa necesidad de vender porque no tiene más pasto. Entonces nos encontramos con un mercado acotado y con un comprador que también está muy prudente, hoy los plazos se han achicado mucho. Habitualmente el mercado nuestro opera con 30 y 60 días, 30 y 60 y 90. La gran mayoría de los lotes se vendieron todos con 30 días y algunos con menos. Y bueno, hoy el tema de la liquidez es compleja. ¿Eso es porque quieren liquidez? Muchos productores hoy están pidiendo pagos anticipados, aunque tengan que pagar tasas de descuento, todos aspiran a hacerse la plata o de los pesos antes de las elecciones. Que por supuesto es entendible porque el negocio nuestro es un negocio que las últimas cuatro o cinco semanas ha sido muy volátil. Hemos tenido semanas en donde los valores del gordo aumentaron un montón, después bajaron un montón, después volvieron a subir un poco. Y bueno, de alguna manera la invernada hasta antes de la lluvia, que fue ahora, estos últimos días, no tenía opción, tenía que vender. Entonces, bueno, medio como que era un cóctel explosivo. Y un poco yo creo que eso explica la razón por la cual hoy la gente quiere vender un poco más barato, pero acortarme los plazos. Y bueno, espero que todo esto para adelante cambie, ¿no? Y que tengamos un poco más de tranquilidad. ¿Las crecidas de los ríos de la semana pasada y las que se prevén, ¿puede impactar en la ganadería? O sea, ¿cómo pueden impactar? Bueno, sí. Sí, sobre todo en esta zona en la que nosotros nos encontramos. Vos pensás que nosotros estamos pegados al río Paraná. Sí, obviamente. De hecho, todas estas últimas dos semanas se ha notado una oferta muy importante de hacienda que salió de la isla. Esto, por supuesto, te carga el mercado de oferta. Una oferta que no estaba prevista. Y una oferta que no tiene el grado de terminación que debería tener. A la hacienda que está saliendo le están faltando por lo menos dos o tres meses. O sea, esta es la mejor etapa, es la mejor época donde tenés los mejores pastos y es donde el novillo o la vaca engorda mejor. Entonces te encontrás con un exceso de oferta de hacienda que no está del todo terminada. Bueno, eso se fue dividiendo un poco. Mucho de esa oferta la absorbieron los mismos frigoríficos, los que están involucrados en la parte exportadora, llevando esos novillos a los field lots para ser terminados. Bueno, todo lo que es vaca china, por suerte, se mantuvo con buenos valores y con buenos precios. Y bueno, lo que fue para el consumo, valores de mercado. Pero obviamente, situaciones como estas, que no están en los planes, generan una coyuntura de baja de precios, porque obviamente no estaba en el radar de que ibas a tener esta subida del río tan abrupta, tan de golpe. Y obviamente hoy nadie puede jugarse a dejar la hacienda en la isla, porque las mortandades son enormes. ¿Se ven, se prevé nuevos aumentos en la carne para el consumidor, para el mercado interno? Bueno, los aumentos en la carne obviamente vienen de la mano de la inflación y ha tenido un atraso enorme. O sea, la carne tuvo un aumento ahora, hace un par de meses atrás, pero que no aumentaba, estuvo prácticamente un año estancada. Entonces, de alguna manera, hoy, digamos, los aumentos de la carne vienen atrasados respecto de otros productos. Una pizza o un kilo de helado aumentó mucho más de lo que vale hoy un kilo de carne. Entonces, la realidad es que hoy estamos todos expectantes de que con un cambio de gobierno todo va a cambiar, gane quien gane. Evidentemente, esto no puede sostenerse como viene. Si vos mirás para el costado, en Uruguay la carne cuesta tres veces lo que cuesta acá, en Paraguay lo mismo, en Brasil lo mismo, y entonces acá, que es lo mismo que pasa con la nafta, que es lo mismo que pasa con la luz, que es lo mismo que pasa con el gas. Hay algunas cosas que están atrasadas y la carne es una de ellas. Entonces, en tanto y en cuanto acá no tengas un cierto marco de previsibilidad respecto de cómo ver el negocio para adelante, bueno, los valores del consumo se van a regular por la oferta, la demanda y el mostrador de la carnicería. La carne aumenta en tanto y en cuanto se venda, ¿no? Que fue lo que pasó hace poquitas semanas atrás, aumentó el precio de la hacienda en pie mucho, mucho en poco tiempo, eso se trasladó al mostrador y el mostrador en un momento dijo basta, no puedo convaliar estos valores, y entonces los abastecedores se quedaron con carne comprada cara en las cámaras, que no pudieron después venderla, porque la variable de ajuste es el mostrador. Ahora, si vos tenés un contexto en el cual vos tengas cierta previsibilidad, y dices, bueno, vamos a exportar, acomodamos un poco el tipo de cambio, acomodamos un poco el tema de las retenciones, probablemente vos hoy la capacidad instalada que tenés acá da para duplicar o triplicar por lo menos lo que se está exportando. ¿Sos optimista con el próximo cambio de gobierno? O sea, gane quien gane, ¿crees que va a haber nuevas medidas, va a haber un cambio? La verdad que no, la verdad que no. Tengo ya algunos años en este negocio, soy tercera generación en esta empresa, la empresa nuestra tiene 70 años, la fundó mi abuelo, y esto desde que yo trabajo en esto, las vacas van a valer algún día. Creo que, digamos, el ciclo ganadero son 5 años, desde que una vaca se preña, tiene un ternero, ese ternero nace, se esteta, se recría y esa ternera después la guardaste, son 4 o 5 años, y es algo más de lo que dura un gobierno en la Argentina. Entonces acá, como no hay consenso, no hay acuerdo, y entonces un día vamos para un lado, otro día vamos para el otro, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, vamos para el centro, en la medida en la que no haya una mesa muy grande, con un acuerdo muy grande, en donde realmente, digamos, independientemente de la ideología, vamos a ir para acá. ¿Qué es lo que hace Brasil? ¿Qué es lo que hace Uruguay? ¿Qué es lo que hace Chile? ¿Qué es lo que hace Paraguay? O sea, nuestros vecinos, con sus distintas ideologías, en las cuestiones centrales, van con una misma línea, y eso acá no pasa y no pasó nunca. Entonces la verdad que no, no soy optimista, creo que vamos trabajando como podemos. Sí, una política a largo plazo, digamos. Exactamente, porque es lo que necesita hoy la ganadería, porque la ganadería no es como la agricultura, vos hoy en la agricultura son procesos cortos, son procesos de 90 días, 3, 4, 5 meses, vos sembraste, cosechaste, bueno, guardaste las hojas. Vos acá en un ternero, para lograr un kilo de carne en un mostrador, necesitás dos años o tres. Y entonces eso, en tanto y en cuanto vos no lo hagas valer, y no lo pongas, digamos, dentro de un programa que realmente sea serio, es muy difícil, y además que no tenés financiamiento. Vos pensá que hoy, mucho la industria, yo te puedo dar mil ejemplos en donde hay un montón de financiamiento, y hoy la ganadería no tiene financiamiento, y el financiamiento lo da el productor. Entonces vos hoy no tenés un banco que diga, de hecho, en remates específicos que Rosganace, por ejemplo en Palermo o en Expo Agro, en donde los bancos salen a dar financiamiento, y vos te podés mirar esos remates puntuales, los precios son muy superiores y están muy por encima de lo que son los remates habituales. Pero eso es producto del crédito, entonces cuando aparece un poquito el financiamiento, el negocio funciona, entonces yo digo, ¿es difícil? No, no es tan difícil, porque todos lo han podido hacer, lo que pasa es que, bueno, lo que es difícil por ahí es hacer ese acuerdo, ese consenso, en donde entendamos que hoy la carne, bueno, la carne, digamos, no digamos que es un bien de lujo, pero que no puede valer lo mismo un kilo de carne que un kilo de helado, porque, o sea, por todo lo que venimos hablando, creo que merece tener un tratamiento distinto.